El alumno consiguió el segundo premio y estoy hablando de un gran artista de un pueblo muy cerca de nosotros, de Medina Sidonia, que trata de Juanito, de tocar, acompañado de la guitarra, nada más, nada menos que el Edito Rosa. Un fuerte aplauso a todos. Bueno, ante todo, buenas noches. Encantado de estar con todos ustedes y colaborando con esta buena alcanza. Y yo voy a empezar haciendo un poquito de estos tangos. ¿Qué pasa? Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. y teniendo ya la candela y teniendo ya la candela con un pasito armado teniendo ya la candela y 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 teniendo ya la candela con un pasito armado y teniendo ya la candela 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 y teniendo ya la candela